Casi 150 mayores de Balsequillo disfrutaron este sábado de una nueva excursión organizada por el Área del Mayor del Ayuntamiento y el Club de Mayores de San Miguel. El recorrido de la misma fue Arinaga, Playa del Inglés y Arguineguín. En el cruce de Arinaga tuvo lugar el baile de mañana, seguido de un almuerzo bufé en el Hotel Rey Carlos de Playa del Inglés. Por último, por la tarde, se celebró el baile en el Club de Mayores La Jaca de Arguineguín. La excursión estuvo acompañada musicalmente por el grupo Génesis y su bandurria. La agrupación juvenil La Parada del Rincón celebrará el próximo sábado 21 de enero la consecución del galardón Jóvenes Canarias 2011, otorgado por el Gobierno de Canarias. El acto tendrá lugar en el local social del Rincón de Tenteniguada a partir de las 8 de la tarde. Habrá una actuación musical a cargo de la agrupación folclórica Azaigo y del grupo musical Sensaciones. Y tras los conciertos habrá un enyesque. Toda la población del Rincón de Tenteniguada y del resto de Balsequillo están invitados al evento. Pedro Peñate ha vuelto a ser historia por segunda vez. El piloto balsequillero ha logrado finalizar el rally más duro del mundo, el Dakar. Tras el retraso que le produjo en la fase inicial de la prueba la ayuda que prestó a su jefa de filas, Rosa Romero, Pedro se centró en finalizar la prueba tras el abandono de su compañera de equipo. Los problemas de temperatura en su moto hizo que Pedro Peñate tomase más precauciones y procurase en todo momento cuidar la mecánica y disfrutar de la conducción a través de las dunas y desiertos de Argentina, Chile y Perú. El éxito de Pedro Peñate, único canario en la prueba junto al satauteño Jorge Gómez, vuelve a inscribirse en el libro de oro de las gestas de los deportistas de Balsequillo. El club de lucha Almogarén empezará este próximo domingo su participación en la Liga Interinsular de Lucha Canaria con la luchada que les enfrentará al club de lucha Aridane. Tras lograr el título insular al imponerse al Castro Morales, el Almogarén, encabezado por el mandador Julio Bolaños y su puntal Juan Espino Trota, tratarán de imponerse este domingo en el terreno municipal al Aridane, que tendrá como principales luchadores a Alex Díaz, José Luis Hernández y Francisco Santos. ¡Gracias!